Y eso se bailaba así, por ahí ¿Qué puedes entender? Yo qué paso, compréndelo Entre tú y yo, cuando Esa noche que nos dimos, mi gran amor La había perdido Yo qué paso, compréndelo Entre tú y yo, cuando Y ya pasó, ya te he terminado Ya pasó, ya se acabó Lo qué pasó Entre tú y yo, cuando Tú sabes bien lo que había Tú lo sabías, mami, amor Lo qué pasó Entiéndelo Entre tú y yo, cuando Y al contarte mi dolor Me consolabas con canción Ya pasó, ya pasó Te digo que se ha acabado